Hola, ¿cómo les va? Soy Martín Garabal. Seguramente ustedes están diciendo ¡Epa! Un video nuevo de YouTube. A ver qué se trae el tinchito. Y el tinchito ya tiene casi 40 años. El tinchito no tiene un pelo. Bastante cerquita de la decadencia total estoy. Pero no digas eso. No te montes a esa que después todos te van a empezar a decir ¡Eh! ¡Viejo de verga! ¡Viejo cara de pija! ¡Viejo pijudo! ¡Qué pijo que tenés! Y no sabés que no tiene nada que ver que tenga un terrible vergón. Porque eso no te vuelve ni mejor amante ni una mejor persona ni nada. Estoy cansado del reconocimiento. Que me digan ¡Eh! ¡Tinchito! ¡Qué fenómeno que sos! ¡Qué pija! ¡Basta con eso! ¡Heteropatriacal es esa movida! ¿Eh? El tamaño no importa. A menos que tengas un pito que es una tuca. Y ahí sí, porque ¿qué haces? ¿Cómo lo mostrás? ¿Avisás antes? Mirá que es el dedo chiquito de un bebé. Sin la uña. Sin la uña. Porque eso ya sería raro. Una deformidad. Digna de ir a un circo. De gira, de caravana. El hombre, pene de niño. Eh, de... Esto no va con edición. Todo lo que me equivoque va a quedar grabado. Para que vean que los héroes tampoco tenemos capa. ¿Qué? ¿De qué se trata tu canal de YouTube? Me han preguntado infinidad otras veces. Y yo les digo... Mirá, no tengo la menor idea. Me quise subir a una porque me dijeron que había guita. Y cuando me subí ya el Banco Nación te lo pesifica todo. Y la verdad que no me sirve para nada lo que estoy ganando. Pero yo quiero que se suscriban. Porque es lindo tener la placa plateada ahí. Y que cuando viene alguien decir... Mirá eso. Y que te digan qué. Eso. Y que te digan qué. Los muñequitos. Eso. Viejo cara de ver. No. La placa de YouTube. Ay. No, nada. Quería que lo mires. Sí, pero igual quiero que hablemos. ¿De qué querés hablar? De la relación. No está funcionando. ¿Cómo que no está funcionando? Sí, tengo... Sí, pero no es todo eso. No te podés comprometer con nada. Desde que dejaste tus últimos cartuchos estás deprimido. No estoy deprimido. Nada. ¿Eh? Nada. Cero deprimido. Mi famoso está en Flow y... ¿Qué? Que está en Flow Famoso 3. Sí, ya, ya. Ya me lo dijiste. Ya la vi. No me hizo gracia. ¿Cómo que no te hizo gracia? Me quiero separar. ¿Qué? Y mi canal de YouTube se trata de eso. De... Subo series, videos. Y nunca me van a ver. Nunca me van a ver. Haciendo un video hablando mal de otros. Y mirá que opino pestes de la gente. No me banco a nadie. Me parece una verga casi todo lo que veo. Pero la juego de callar. Lo comento con amigos. Afuera, humildad total. Buena onda. Positivismo. Vibrando alto. ¿Qué se puede? Pumba la vacuna. Todo. Y adentro para adentro me como toda la mierda. Con amigos la comparto. Hago screens. Yo digo, mirá que patético este. Que patético aquel. Pero basta hablar de mí. Hablemos de ustedes. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué preguntas tienen? ¿Vamos a leerlas? Preguntas reales. Preguntas que voy a responder. ¿Cuántas voy a responder? Hasta que me aburra. O hasta que ustedes se aburran. Ustedes se pueden ir ahora. ¿Se quieren ir? Tema suyo. ¿Se quieren ir? Váyanse. O quieren ver qué pasa acá. Vértigo total. O están adelantándolo. O nadie lo vio el video. ¿Cero views? Innovación total. ¿Cuándo viste un video con cero views? ¿Nunca? Claro, si no lo viste. Si lo ves, tiene una view. Para pensar. No es una boludez que tiro así al pasar. Preguntas. Hola Martín. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 37 años. Esto ahora. Pero por ahí el video lo viste en 5 años. ¿Y qué tengo? 42. Matemáticas. Aprobé con 10. Que es el número más alto que te pueden calificar. Martín. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Es acaso Volver al futuro? Sí. Es Volver al futuro. ¿Una película de entretenimiento? ¿No te gusta algo más elaborado? Qué raro. Sí, me gustan otras películas más elaboradas. Pero esa me llega al corazón. Martín. ¿Estás en pareja? Sí. Estoy en pareja. ¿Y por qué no hablas de eso? ¿Qué? Porque es mi vida privada. No tengo por qué compartirla con nadie. Que no sea ni ella ni yo. Que... Que son cosas mías. No me gusta que entren a mi fortaleza llamada intimidad. Martín. ¿Alguna vez comiste una milanesa de carrera de cerdo rellena con cheddar y espinaca y una guarnición de batatas cuña? Uh-huh. Sí, comí eso. ¿En dónde? No voy a contarlo. Fue en un lugar que se llama Salgado Alimentos. Que el dueño siempre me venía a saludar. Y un día digo, bueno, ¿se viene una invitación? Nunca viene una invitación. ¿Un cafecito de cortesía? Tampoco. ¿Y por qué pensás que deberían invitarte? Si todo el mundo paga las cosas. Por una cuestión de simpatía. De buena onda. Martín, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Es Santi Korovki, Alexis Moyano o Ariel Martínez Herrera, del que tanto hablas? ¿Existe Ariel Martínez Herrera o es un chivo expiatorio? ¿Una identidad que inventás para tercerizar todo lo que no te animás a revelar vos mismo? Existe Ariel Martínez Herrera. Y no es ningún androide ni ninguna invención. Existe. Y lo pueden googlear. Y se van a encontrar con una persona real de carne y hueso. No es un androide relleno con silicona y órganos humanos que yo robé. Y me expuse a una causa judicial que todavía no tiene resolución. ¿Eh? Forros. Dejen de meterse ahí. Martín, este video carece de gracia. Te la mandaste y no está bueno. ¿No querés editarlo y sacarle las partes malas? No. Va a ir entero. Así como está. Y lo dije y lo certifico. Martín, ¿va a ver más de este contenido de verga en la semana que viene? ¿O te bajaste y no lo vas a hacer nunca más? No lo voy a hacer nunca más. O por ahí sí. Depende cómo esté de ánimo. Martín, estás hablando solo hace dos horas. Tu amigo está del otro lado bostezando y mirando el reloj. ¿Por qué lo expones a eso? ¿Por qué lo hiciste venir desde barracas con una cámara bastante valiosa a grabar esta pelotudez total? No sé. Estaba aburrido. Martín, ¿te gusta el contenido de Damián Cook? Sí. Me gusta. Y el contenido de Navaja Crimense también me gusta. Me gusta mucho. Martín, ¿te gustaría hacer contenido como ellos? No. Para eso están ellos. ¿Qué voy a copiarme de ellos? ¿Qué voy a poner un pijama y mudarme a Chaco? Primero con mis papás. Juntando toda la guita ahí pidiendo cafecitos encima. Con toda la que tengo. No, no voy a hacer eso. ¿Qué voy a contar un caso de Wikipedia? Lo voy a leer. Para llenarme de guita. Y todo eso. Y poder. No, no voy a hacer eso. Martín, va finalizando el video. Ya son como siete minutos más o menos. Y no pasó nada de nada. ¿Por qué no pedís que se suscriban? Y la gente por ahí, por lástima. ¿Se pueden suscribir? ¿Al video? Por favor. Buena onda. Bueno, Martín. La gente ya sabe que estás mirando la computadora. Y no hay ninguna pregunta. No soy ni siquiera buen actor. La estás improvisando toda. Es una falta de respeto. Creadores de contenido jóvenes se están matando. Y esto no va para ningún lado. Bueno, esa fue la última pregunta. Preguntas reales de la gente. Y nosotros nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? Acá. En este canal de YouTube. Avísale a tus viejos. No, pará. Avísale a tus mejores amigos. No. Nos vemos ahí. Por acá. Campañalo. ¿Qué? Campanela. ¿Qué? 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 No lo subo. Subilo, Martín. Eso es lo que necesitaba. El cariño de la gente. Chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.